Mi nombre es Elia de Rivero, me desempeño en el área de mantenimiento, la dirección de mantenimiento con el jefe de allí, el licenciado Alberto Devia, tengo 16 años de experiencia en la misma área de mantenimiento y bueno, la experiencia vivida el fin de semana pasado, 13 y 14, fue excelente ya que es una experiencia cívico-militar donde trabajamos trabajadores, obviamente, del hospital universitario, conjuntamente con los militares. Este esfuerzo fue logrado gracias a la iniciativa de la doctora Antonieta Caporales y obviamente al esfuerzo mancomunado con el licenciado Alberto Devia. Ha sido muy grata la experiencia en estos 16 años que he participado en mantenimiento, es primera vez que vemos esta iniciativa y bueno, amamos el hospital como todos y cada uno de los integrantes de acá, de los trabajadores de mantenimiento. Gracias.